Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué hacen? Bueno, estamos cocinando. Realmente eso de estamos cocinando no me cuadra, ella está cocinando. Nosotros estamos haciendo desastre, de verdad. Pero se preguntarán, ¿quién es ella? Ella es Ana Valeria, señorita Carabobo Deporte 2021, y hoy está aquí con nosotros porque nos va a mostrar su emprendimiento de guapos. ¡Bienvenida! Hola, bueno, primordialmente estoy encantada con la invitación que me hicieron aquí en Ecovisión con ustedes, siempre las aprecio. Ya es la segunda vez que vengo para acá y me reciben como si fuera a mi casa, eso me encanta. Y bueno, hoy estoy aquí con mi emprendimiento que se llama Naffles, se trata de unos ricos waffles, que es el mejor postre para deleitar tu paladar todas las tardes y todos los días. Y bueno, nada, hoy se los voy a presentar en físico, porque la otra vez no tuve la oportunidad de traerlo. Y bueno, ¿qué quieres saber? Nosotras muy emocionadas que estés aquí y nos estás compartiendo de tu emprendimiento tan sabroso, ¿verdad que sí? Sí, bueno, a mí me encanta este tipo de programas, ya que a pesar de que uno puede aprender a hacer muchas más cosas en la vida. Si tú aprendes a hacer, tú aprendes. Y le sigo el emprendimiento a Ana y me junto con ella, yo soy su aliada, ¿no? Claro. Ana como que es una franquicia conmigo. Ah, ¿viste? Eso es un especial en grande, claro. Bueno, pero además ella queremos saber cómo inició todo esto, porque detrás de cada emprendimiento hay una historia que estoy segura de que el público quiere saber. Bueno, nada, que te cuento. Este emprendimiento comenzó ya creo que hoy como siete meses exactamente. Y comenzó desde mi casa, en la ciudad de Iberi. Y bueno, nada, realmente fue un día que fui a Charlo, no sé si saben de qué hacer. Sí, es. Y bueno, no, me pidió waffle y me gustó. Yo sé que yo quería invertir y tenía un dinero guardado, ¿cierto? Y yo quería invertir en algo. Entonces a mí me gustó el waffle y me llamó mucho la atención eso. Yo pensé primero en comida, porque siempre que la comida siempre es un factor que se vende. Podemos estar pasando las circunstancias que sean en el país, pero no siempre vas a comer. Entonces, obviamente por eso pensé en comida, pero yo estaba pensando en perros calientes, que era lo común, que eran perros hondolas. Pero yo quise salirme de lo común y hacer algo nuevo, pero algo de comida. Y sé algo que nadie se enfoca mucho, que sea en los postres. Porque en los postres mayormente siempre es lo común, que es torta, es donas, siempre es lo mismo. Entonces, bueno, vine yo y saqué los guapos. Bueno, un día como nada, tuve la plata y compré una waflera sin saber que era un waffle. Yo ni sabía que me vas a utilizar un waffle. Yo compré la waflera como un impulso, ¿verdad? Y... Bueno, nada, busqué por YouTube, busqué por muchas... ¿Cómo se hace una maja? Entonces lo hice. Eso es lo que fui dando, dando, dando. Y descubrí mis secretos, que yo dije, bueno, esta es la especialidad de anáfla, que no tiene ningún waffle en toda Valencia o capaz en toda Venezuela, ¿quién dice? Ok. Entonces comencé un día y yo dije, ¿cómo se llama mi emprendimiento? Y yo dije, bueno, anáfla. ¿Anáfla, por qué? Pues yo me llamo Ana. Sí, yo me llamo Ana y voy a hacer un vaso. Anáfla, no lo pensé, no fue tanto... No fue tan... Tanta parodia como quien dijo. Este es un emprendimiento juvenil. Cuéntanos ese factor diferencial de que nos hablas. Obviamente no vas a revelar tu secreto, pero cuéntanos por qué debemos comprarte, por qué debemos comer, por qué es algo diferente a todos los de Valencia. Porque es algo que nunca se te va a olvidar. Tú comes mis waffles y jamás se te va a olvidar el sabor. ¡Wow! Esto lo vamos a probar. Esto lo vamos a comprobar. Exactamente. Esto lo ponemos a prueba. Todos aquí lo van a probar. Y bueno, es porque no se te va a olvidar. Y porque mi frase de Anáfla es amor, es compartir el postre. Y por qué amor es compartir el postre, porque tú nunca vas a compartir lo que tú amas. Y tú mis waffles no lo vas a compartir. Yo lo hago porque estoy vendiendo. Pero tú pedazo que te toca, no lo vamos a compartir. En realidad, porque nadie... Me encanta. Si estuvieras aquí con nosotros, verías la expresión así cerquita de Anábalería, diciendo no lo vas a compartir. No lo vas a compartir. ¿Por qué? Se ve así como tienes que comprarlo, tienes que comprarlo. Pero es que ya siento que vamos a quedar encantadas con el sabor. Sí, pero es que ya por si no lo has probado. Imagínate con él, por ejemplo. Exactamente. Esa es la actitud de emprendimiento, de emprendedora. Es que la organización que ya trae todas sus cositas, bien arregladitas. Esto también llama la atención. Es que miren esto. Qué belleza. Exacto, porque no solamente el post, sino el tres y el durante. Y para tener un buen post, que es la receta ya lista, preparada, hay que tener la iniciativa. Siempre tiene que ser todo bien higiénico, porque son cosas que vamos a comer. Y eso me encanta porque es la transparencia y el profesionalismo de la Valeria a la hora de realizar un waffle. Vino acá a la televisión de realizarlos y nos trajo todo perfecto. Y bueno, chicas, yo la verdad es que me quedé impresionada con lo de los waffles. La verdad es que... ¡Wow! Se habían callado porque él estaba captando el momento. Estoy captando el momento, claro. Además, creo que ya me convocó un poquito de hambre. A mí creo que él se quedó pensando... No, no es que se quedó callado, es que se quedó no nadado. Exacto. Con la presencia a la vez, el sed, chico. Es que me está imaginando comiéndome el waffle. Él estaba, él estaba todo. Podían estar... La experiencia de tu ir al local y delitarte, se te va a olvidar todos los problemas y todas las circunstancias que te escucharon. Yo creo que Marinés también se quedó así. Fíjate que yo nunca en mi vida he preparado waffles. O sea, ni siquiera he buscado la receta, la iniciativa así para preparar un waffle. O sea, yo siempre veo en Instagram más que todo y en YouTube cómo preparar el waffle. O sea, y yo veo, yo noto, que le colocan cualquier tipo de... De añadirlo. De añadirlo para endorzarlo. Exactamente. Le pueden echar crema batida, chocolate, chispitas, etc. Y yo no quedo así como... Bueno, aquí está el menú. Salud, me tengo que parar, aprenderme la receta. Aquí está el menú. Y yo tengo waffles salados y waffles dulces. Tengo dosis con el waffle. Recuerden que el waffle es una comida americana. Realmente es un dulce. Pero eso bueno, aquí como factor venezuela todo lo que hago mi... Entonces, realmente tengo waffles salados y waffles dulces. Los waffles salados contienen que ser tocineta, tomate, papa frita. Tomate, en serio. Hay un waffle tropical, que es el waffle como una hamburguesa. Tiene su carne, su lechuga, pero en waffles con su formación de papa frita. Oh my God. ¿Todo es la carne al waffle? ¿Como carne molida? Bueno, la misma carne molida. Ah, solo tendrán que ver si lo compran. Exacto. Yo ubicaba en Parque Valencia, al frente del centro comercial... Tranquila, yo voy a... Yo creo que... Al frente del centro comercial... Ya va. Requemando. Pero tranquila, no te preocupes. En pantalla pueden ver su flyer, su póster, Anafles. Estoy... No, ya me corre. Estoy ubicada, estoy ubicada. En Parque Valencia, al diagonal de la escuela Virgen de la Guadalupe. Ok. Ahí, justo al lado donde está Alex y María, que es la venta de hamburguesas y de perros, y bueno, comida chatarra en las noches. Estoy justo al lado diagonal del colegio Virgen de la Guadalupe. Y bueno, nada, mi horario es desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche. Estoy abierta de martes a domingos. Tengo mi Instagram del emprendimiento. Se llama Anafles, me pueden seguir. Ajá. Y estar pendiente de todos mis waffles y mi nuevo menú. Eso iba a decir, como no pueden ver el menú aquí, como nosotros los estamos viendo y leyendo, pueden ir a su página de Instagram, que es... Anafles. Ok. Y chequear todos los precios. Tengo la librería por toda Valencia. Eso está muy bien, porque yo soy de las que en la tarde agarra y le dicen, no, no, me preocupa comer dulce. Y mi mamá, bueno, hazme una torta y que es como, no quiero hacer nada. Quiero comprar. Exacto, porque ya te llegué como que para ver la televisión, mi mamá y yo somos así en las caras de mi mamá, como las ganas de comer dulce. Y ahorita tengo promo a un dólar, que no saqué los perros un dólar, pero no saqué waffles un dólar. Bueno, ya saben, chicos, pueden ir a este lugar y se pueden editar de estos magníficos waffles que nos va a gustar hoy Ana. Y no comparte. Yo creo que sí, vamos a ver. Yo creo que ya está caliente. Toma, ¿eh? Sí, está hirviendo. Llegó el momento, ahora sigue la tensión. Vamos a hacer redobles. Bueno, mientras Ana Valeria hace sus waffles, yo voy a ir describiendo sus acciones para que el público pueda ver y escuchar cómo los hace. Porque creo que nosotros las personas somos visuales. Hay personas que somos más auditivas y otras más sensoriales. Pero bueno, vamos a ver cómo es. Ok, lo primero que hace es que se coloca sus respectivos guantes. Me encanta. Higiene ante todo, obviamente, claro que sí. Está picando ahora la mantequilla y el aguacera. Ay, qué rico suena. Es como cuando uno hace su frito de cebolla. Ay, Dios mío. Ya te estás imaginando mucho. Sí, ya está pensando en todas las comidas que ha hecho en su casa, ¿cierto? Porque yo sí cocino, vean, chicas. Ay, yo también cocino de aguacera. No, no cocino de aguacera. Lo poco, lo poco, pero cocinamos. Ok. Ajá, ok. Ahora voy a colocar la masa y la aguacera. Uy, miren eso. Eso me imagino que se lo levan. Nosotros estábamos ya, este, Lela viendo a Ana Valeria. Pero mientras ella termina de hacer su creación, su magnífica creación, vamos a preguntar un poquito qué waffle nos gusta más. Para ver que ella nos deleita con lo que nos gusta. No sé. Bueno, a mí en general me gusta el waffle con ciroclico y chocolate. Ok. Y presas arriba. Uy, presas. Sumamente delicioso. Ese se llama waffle energy. Energy. Viste, eso es un ejemplo. En inglés es noble. ¿Y cuál es tu favorito? Yo sé que siempre... Mi favorito es el waffle nafle porque es el waffle de la casa y es el waffle propio de la casa. Que tiene el waffle nafle. Yo no sabía que había un especial de la casa. Cuéntanos. Sí, el waffle nafle de la base. Ese waffle es el grande. La base es de Nutella. Contiene arriba brownie, pirulín. Dios mío. Es fixahoy, Oreo. Es full. Y a su preferencia que está el waffle... El anafle, es super anafle. Que el super anafle es como un sándwich porque te viene un waffle encima. Oh, my God. Pero, ¿qué? ¿Y tú? ¿Cuándo vas? Ya va. Déjame un momento, doctora, se convierte aquí porque la va la tengo por ahí. Más que todo, el anafle se considera para mate de los chocolates. Yo soy mate de los chocolates. No sé por eso. O sea, que es el waffle en la casa porque tiene mucho chocolate y en mi casa. Y ese es para Fabián también. Le colocas fresas y se lo das a Fabián, ¿viste? Ah, también. Puedes cambiar un topping. No te pongo chipsahoy, te pongo fresas todo a tu gusto. Ah, viste. Claro, y eso fue también para ir con tus amigos. Es que los ha convertido en su parte. No, no, no. Cada quien va a tener su porción. Pero un waffle para cada quien. Ahorita tengo un nuevo waffle. Allá me llegó una nueva waflera de corazones para regalar. Ay, no. Es bellísima, es bellísima. Lástima que no puedo agregarla hoy. Y ese viene con sus cuatro bolas de helados, más los helados de cuatro waffles de corazones para compartir. Pues ahí cuatro personas, obviamente son cuatro waffles, y cuatro bolas de helado. Ok, bueno, comentaros más sobre el proceso de elaboración, porque acá estamos viendo un poquito de cómo te colocas tus guantes, cómo colocaste la masa, y algo que me di cuenta es que fue agarraste un bowl rosado, que quedó exacto, cuando digo exacto es que lo echó así, y se llenó, ni se rebosó, quedó perfecto. ¿Cómo encontraste esas medidas? Porque eso es con la experiencia en ti. Sí, eso es con el día a día, experiencia a experiencia. Antes yo utilizaba un cucharón, entonces el cucharón era como que ponía uno, y tenía un poquito más. Claro. Entonces encontré una taza, con las medidas, exacta, y bueno. Y lograste encontrar una técnica para hacer... Sí, porque se veía feo que tú agarras, no se vea antes helicóptero, que tú agarras muy en tu bolas, agarras, que se vea el estorno. Sí, y así me siento identificada porque yo cuando he hecho mis waffles básicos de receta de YouTube en casa, para no dar el emprendimiento a Nostra, resulta que yo siempre apliqué y se me termina botando por fuera de la wafflera, y yo digo, yo, ¿qué es esto? Bueno, ese es el profesionalismo de un emprendimiento. Eso es lo que se valora de un emprendimiento, que es una de las propias intenciones de Nostra, es eso. Y como la ven que ella se toma siempre derechita, siempre camina hermosa, porque es modelo. Entonces imagínense a un abuelo haciendo un waffles y entregándole todo precioso. Qué mejor que eso. Qué mejor atención que esa, chicos, por Dios, tienen que ir, tienen que ir al local. Sí, los espero. Es más, es más, si vienes de parte de Ecovisión, van a tener un 20% de descuento de todas las compras que tuvieras en Nostra. Ya están, tienen que ir. Yo como que voy también por parte de Ecovisión. Ya lo tenemos así como fijado. Sí, es que de verdad los emprendimientos distintos son geniales. Y más aún cuando se trata de algo que nos gusta a todos, bueno, a mí me encanta el dulce, me encanta el dulce. Y creo que a mi familia también me encanta el dulce, a mis amigas les encanta el dulce. A todos nos encanta el dulce. Claro, a todos a ti también nos encanta el dulce. Bueno, cuéntanos cómo va. ¿Cuántos minutos realmente dura este momento? Mayormente son como cinco minutos, pero la misma waflera me indica cuándo está listo. Aunque a veces sí indica cuándo está listo y no, entonces lo que hago es voltear el waffle para que se dore un poquito más. Porque hay personas que les gusta más crocante. A mí me gusta como los masquetas realmente. A las demás les gusta más crocante. Es diferente del cliente. El cliente me dice, yo doy lo que voy a meter el producto, si lo quiere crocante, si lo quiere blanco, si como lo quiere. ¿Y cuál lo recomiendas tú? Le recomiendo el termino medio. Termino medio, ni tan crocante ni tan... Ah, porque a mí no me gusta, bueno, a mí no me gusta la galleta. Ay, pero hay personas que sí, hay personas que me dicen, me lo dejas... No, guarda, no me lo dejas. Quemado. ¿Qué? Lo dejas quemado. Cuéntanos, ¿cómo nos vas a rellenar este waffle? Bueno, hoy te damos la oportunidad de trajes por Nutella y leche condensada, trajes chiquitas de colores como pirulí. Eso me suena mucha merienda, ¿verdad, Fabián? Bueno, chicas, yo le quería preguntar, ¿cuál waffle o merienda hacen ustedes en su casa? Yo panquecas. Yo soy amante de las panquecas y siempre hago panquecas. O sea, es como similar al waffle, como el primo del waffle. Nunca he hecho waffle, una wafflera, pero las panquecas me encantan y siempre las combino con miel, con mantequilla y cualquier memelada o meladito que haga en la casa. Yo tengo una merienda que es como muy rara. Ustedes nunca han probado la gallita maría con mantequilla. O sea, me dirán loca, pero es divino. La gallita maría con mantequilla. Tienen que probarlo. Ustedes agarran la gallita maría. Ahí está la mantequilla, puedes hacerlo. Otra cosa que es sabrosa, no sé, si ustedes lo proban, la gallita maría con dalvito. ¿Y con leche con dalvito? Es divino. Obvio. Es divino. Es sabroso. O sea, yo tengo una anécdota muy crazy con una amiga que la vez fue a mi casa y se quedó y la buena pijamada. Y resulta que ese día era más cómoda para mí usar una wafflera que hacer panquecas. Resulta que yo le digo, mira, no voy a hacer panquecas, sino waffles. Y yo como, no me gustan los waffles, me gustan los panquecas. Y es como, lo mismo, pero en diferente forma, claro, tiene unas cosas diferentes. Y no me quiso comer los waffles y yo como... ¿En serio? ¿Viste? Hay gente como yo que los diferencia, pero obviamente. Fue muy cómoda. Deberíamos hacer una sección de meriendas raras. De meriendas que casi nadie come y podemos hacer las combinaciones. Bueno, ya saben, galletas, me invito, me invito, me invito. Claro, claro. Sacas el japonés raro, yo voy a comprar así. Ana va a ser, en esta sección va a ser un waffle que no vendería al público. A ver qué de qué sale. Es como, pero realmente, prueben por favor la galleta. Prueben, en serio, prueben. ¿Ustedes ahora una vez han hecho galletas en su casa? Sí. Galletas de todos los restaurantes. Hasta salada, imagínate. Claro, porque arriba puede cambiar el topping, puede ser azúcar glass. Ok. Hay galletas de mantequilla, aunque no crean en ella que sea muy temprano, hay galletas de mantequilla. Me gustan las galletas de todos. ¿Ya saben qué es mejor? Los waffles de NASA, ¿vieron? Está. Oye. Es verdad. Ajá, ahora vamos, ¿cómo vamos con ese waffle, Ana María? Ajá, no vamos con ese waffle. A ver, a ver. Ella también está así, ¿cómo vamos con ese waffle? Ok. A ver. Qué divino se ve. Quisiéramos trasladarle el olor a ustedes. Huele a waffle. No sé, digo yo. Huele a waffle. Si se hizo esto, bueno, espero que también se diga Navalella. Y no se ve por debajo. No, ya lo volteaste. Sí, estoy. Ni me di cuenta que lo había volteado. Bueno, mientras aquí seguimos conversando de nuestros waffles favoritos, se termina de hacer esta magnífica creación de Navalella y seguimos conversando con ella, vayamos un corte comercial y ya seguimos con más de Your Soul, la revista. ¡SUSCRÍB meat. Gracias por ver el video.